Ya sea al preocuparse por un niño, o al ayudar a una familia de luto a enfrentar la muerte de un amado, se necesita una persona especial para trabajar en servicios humanitarios. Tiene que estar dispuesto a enfrentar los riesgos emocionales que se sufren, al involucrarse en la vida de otra persona. A cambio de esto, a usted le va a querer dar la satisfacción de sentirse necesitado. Algunas personas, por las que usted se interesa, no van a ser capaces de expresar su agradecimiento. Algunas veces las personas que necesitan ayuda de los que trabajan en servicios humanitarios pueden ser difíciles, por lo que la paciencia y la habilidad de ser comprensivo le pueden ayudar. El trabajo de los que trabajan en servicios humanitarios varía desde brindar ayuda en la casa de una persona, hasta trabajar en agencias que conectan a una persona a fuentes de ayuda. El tener cierto entrenamiento y un curso de trabajo en psicología puede ayudar bastante. Para algunos puestos es un requisito. El clero también se considera una profesión de los servicios humanitarios, por el cuidado que ofrece. Tiene que un sentimiento religioso fuerte no sea suficiente para obtener un puesto en el clero. Probablemente va a tener que ir a un seminario o conseguir un tipo avanzado antes de ir a una congregación. Los directores de funerarios también necesitan un entrenamiento específico y una licencia. Antes de trabajar en esta rama, usted debería hacer una cita para hablar con un director de funeraria y saber cómo es la profesión. Si usted ha considerado un puesto cuidar niños o gente mayor, pregunte si puede pasar tiempo con estas personas. Cómo se siente al estar con ellos. Esto le indicará qué tanta vocación tienes para este trabajo. De hecho, en todo tipo de puestos en servicios humanitarios, es bueno hablar con las personas que ya trabajan en ese campo. Ellos le pueden decir las cosas positivas y negativas del trabajo. Qué tan difícil un día malo es y qué tan maravilloso es un buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!